Y me fui salvajemente y nunca más volví a verte. Y el tiempo cura el dolor, dame más y más años, que tengo mogollón de cicatrices, y el picor me recuerda qué pasó. Hoy le dije que no, nada de regresar a tu encuentro. Dame otro día más, dame vivo el día nada más, dame más recuerdos, más es que hago buenos. Y tan pronto me fui a despertar, caigo en la cuenta de la jugada, y tantos años a la escapada, es bien jodida la remontada. Esto es pleno estado de flow, éxtasis diario, lo he leído, en el diario digital, lo que renta es hacerlo. Lo demás es secundario, y se acabará la magia, cuando acabes de escucharlo. Y me fui salvajemente, y nunca más volví a verte. El tiempo lo cura todo, dame más y más años, que tengo mogollón de cicatrices, y el dolor me recuerda qué pasó. Hoy le dije que no, nada de regresar a tu encuentro.